a todos en esta tarde voy a pasar a darle a darle lectura al salmo 121 dice la palabra del señor la leemos en el nombre de nuestro señor jesucristo dice así alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de jehová que hizo los cielos y la tierra no dará dice no dará tu pie al resbaladero ni se adormecerá el que guarda y el que no y no dará tu pie al resbaladero aquí no se adormecerán ni dormirá el que guarda a israel jehová es tu guardador jehová es tu sombra tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche jehová te guardará de todo mal el guardará tu alma jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre esta es la lectura así es que nuestra esperanza solamente está en dios dice que vamos a alzar nuestros ojos a los cielos de donde esperamos a nuestro salvador así es que en esta tarde quiero hacer una pequeña oración honrando el nombre nuestro señor jesucristo y de cada uno que se ha hecho presente a este lugar a este lugar si se puede unir los que quieran conmigo esta oración la podemos hacer bendito señor jesús que estás en los cielos padre celestial en esta hora padre invocamos su nombre señor sobre cada uno bendito señor de estos hombres que están en este lugar bendito señor usted los ha traído padre celestial con un propósito señor a este lugar bendito señor para que haiga señores hay comunión en cada uno de nosotros señores y amor padre celestial en nuestros corazones que podamos bendito señor demostrarlo padre celestial uno con nosotros bendito señor así en esta tarde padre celestial yo le pido señor por mis hermanos señor que están pasando por aflicción en su corazón bendito señor los que han perdido señor un ser querido padre celestial que ustedes de paz bendito señor en su corazón bendito señor en su mente señor que usted tome control bendito señor de sus pensamientos padre celestial de sus decisiones bendito señor que usted las ilumine padre celestial para poder tomar ese camino bendito señor correcto el que los conduce señor a la vida eterna bendito bendito señor jesús así en esta tarde bendito señor que usted se glorifique padre celestial en cada corazón en cada mente bendito señor y así como dice su palabra señor en este salmo bendito señor que usted es el que guarda señor nuestra salida señor y nuestra entrada bendito señor es usted el que los ha traído hasta este lugar señor con con paz bendito señor con un bienestar señor jesús y así mismo señor cada uno que va a viajar después de este de esta alegría señor que pueda llegar con bien a sus hogares bendito señor los que van lejos como los que van cerca bendito señor porque hay una familia señor que los espera en su en sus hogares padre celestial ha sido gracias señor por mis sargentos señor cabeza señor que es el que ha prestado este lugar señor de los congregamos señor que usted lo bendiga bendito señor bendito a él a su esposa a sus hijos a sus nietos señor que la bendición suya esté siempre sobre esta familia padre celestial así le doy gracias por mi sargento lope martínez señor que es el dirigente de este grupo padre celestial que usted le dé sabiduría señor y entendimiento padre celestial porque esta obra que está haciendo señor es una obra grande bendito señor donde ha congregado hombres señor que tenían años que no se miraban Padre Celestial, y este esfuerzo de él, Señor, lo está logrando, Señor, que los congreguemos mucha gente, Padre Celestial, que no los mirábamos, Señor, desde hace mucho tiempo, bendito Señor Jesús, yo le doy gracias, Señor, porque usted es un Dios de misericordias con cada uno de nosotros, y así pido para cada uno que esté en este lugar, Señor, entendimiento, Padre Celestial, y sabiduría de su palabra, bendito Señor Jesús, así es que le damos gracias, le damos la honra y la gloria, bendito Señor, como dice al principio de este Salmo, Señor, que tenemos que alzar nuestros ojos, Señor, a los cielos, de dónde va a venir nuestro socorro, bendito Señor, damos gracias en esta tarde, y la honra y la gloria es para nuestro Señor Jesús, amén.